Vendaval sin rumbo Que es tan profundo Llévate de mí las inquietudes que me causan el desvelo Por seguir soñando con un imposible para el corazón Vendaval sin rumbo cuando vuelvas trae mi aroma de su huerto Para perfumar el corazón que por su amor casi casi está muerto Dile que no vivo desde el día en que de mí apartó sus ojos Llévale un recuerdo envuelto en los antojos de mi corazón Vendaval sin rumbo cuando vuelvas trae mi aroma de su huerto Para perfumar el corazón que por su amor casi casi está muerto Dile que no vivo desde el día en que de mí apartó sus ojos Llévaré un recuerdo envuelto en los antojos de mi corazón Afortunadamente no vivo desde el día en que de mí apartó sus ojos